bienvenido sabía que parió a amó otorgador las señales sabía como otorgador a que le queda es quien automáticamente recibe dar significa recibir automáticamente cubiertete en un hijo amó otorgador y definitivamente continúa dando a las almas ya sean brahmin o almas en contacto y relación sea altruista y dales la experiencia de la felicidad la paz la dicha y el amor tienes que dar y dar significa recibir quien venga frente a ti en cualquier momento definitivamente debería regresar con algo habiendo venido a ustedes hijos amos otorgadores no deben irse con las manos vacías no deben irse con las manos no deben irse con las manos vacías todos tenemos esta experiencia de que por dar nuestros tesoros baba da mucho de hijo vuélvete otorgador misericordioso no es que aquel que me dé amor le tenga que dar amor a cualquier alma que se encuentre allí si lo ven aquellos quienes están ellos todos inmediatamente reciben el fruto todos ustedes son almas personificaciones de amor y a través de mi experiencia veo que es lo que es el verdadero amor cuando veo veo que soy la personificación de amor el amor está sumergido en mí y estoy lleno dentro de mí tengo un depósito dentro de mí mis pensamientos me están dando logros y es que baba está diciendo que no es que de otra forma se vuelva una personificación de amor volverse también volverse también una personificación de amor es tener los sanskar no piensen al respecto de cuáles son las debilidades de ellos al dar ustedes automáticamente van a recibir todos ustedes dicen yo soy una personificación de paz y cuando dicen esto piense por ello piensen en ello hacia alguien y por ello por lo cual ustedes van a recibirlo también esta alma es un alma intranquila este permanece intranquilo así es que qué es lo que sucede cuál es el logro que yo tengo yo también me 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 No hay nada. Baba dice que tú eres un maestro, ¿no? Tú eres un maestro. Entonces, si me recuerdas también esto, tú eres un maestro. Baba dijo que tu eres un maestro, que no te vas a perder. Entonces, no te vas a perder. Porque no te vas a perder. Tienes que no te vas a perder. Tu eres un maestro, te vas a perder. Cuando te vas a perder, cuando te vas a perder, te vas a perder todo para ti, te vas a perder. Te vas a perder todo. Esto es muy, muy bien. Esto es muy bien. Esto es muy bien. ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo es importante para el mundo. Porque normalmente es como lo que me ha hecho tan malo con lo que yo no me he hecho. Entonces, la fuerza también se desunida, la triste también se desunida. Y aquí el Papa dice que si me parece que si me vea la práctica de que me he quedado en la parte de alguien, entonces me estoy en la parte de mi 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 parte. porque primero me sentirá mi vibración, me sentirá mi vibración de la vida. Y tu vida me sentirá mi vibración de la vida. Este es muy orgulloso porque cuando escuchamos la palabra, ¿Qué es lo que dice? Lo que Baba está diciendo, el que da automáticamente recibe. Baba es la autoridad todopoderosa y todos los hijos son autoridades todopoderosas. En el momento en el que tienen este pensamiento, ustedes reciben ese poder, recibirán el poder. Así que esto, ¿qué se está haciendo? Yo hablo, no piensen, yo di amor, pero no recibí nada. Yo hablé tan dulcemente a esta persona y no recibí nada a cambio. Hay que ser generoso. Lo que ustedes están haciendo para otros, lo están recibiendo para sí mismos, pero no lo esperen de otros. A veces nos sentimos desilusionados de que se siente, ¿por cuánto tiempo es que yo he estado dando? Baba dice, lo de ustedes se está acumulando. Así que vayan a la profundidad de esto en su mente. Y luego constantemente se volverán amos otorgadores. Shri Baba es incorporal. Brahma, Baba, nunca vio esto. ¿Cuánto amor vio hacia la gente? Algunos no pudieron seguir en la yaya. Encontraron estas enseñanzas difíciles, este sendero difícil y se fueron. Pero el amor que recibieron de Baba, Baba mantuvo un grisje para ellos, un grisje elevado siempre. Ellos aún recuerdan eso. Sus cuentas están ahí, que están saldando. Pero si Abraham tiene muchos buenos sentimientos, eso también, eso también se vuelve ayuda cuando nosotros nos volvemos ángeles, doblemente luminosos y ligeros. Así que con esas pases, aunque ellos no se vuelvan esto, también reciben. Yo siento que Brahma, Baba fue hijo, amo, otorgador. Y una forma, recibió una forma completa, angelical. Así que también vuélvanse amos otorgadores y definitivamente pronto se volverán, tendrán una forma angelical. Y yo decía, ¿por qué Baba estaría diciendo, vuelvanse otorgador, otorguen, hijo otorgador? ¿Por qué se vuelve menos esto? Porque tenemos expectativas, queremos resultados, queremos que la gente cambia. Cuando esto no está sucediendo, entonces, ¿por qué debiera ellos de seguir? Debería de seguir haciéndolo. Mi almacén de tesoros estaría llenándose. El que da, automáticamente recibe. Om Shanti. Otorgador misericordioso. Dar significa recibir automáticamente. Conviértete, conviértete en un hijo amo otorgador y definitivamente continúa dando a las almas, ya sean Brahmi o almas en contacto y relación. De altruiza y darles la experiencia de felicidad, la paz, la dicta y el amor. Tienes que dar. Y dar significa recibir. Quien venga frente a ti en cualquier momento, definitivamente debería de regresar con algo. Habiendo venido a ustedes, hijos amos otorgadores, no deberían irse con las manos vacías. Om Shanti. Om Shanti. Gracias.